A través de una decisión administrativa, la Cuarta Brigada suspendió el porte de armas de fuego en su jurisdicción. La medida se extiende en 91 municipios. Liliana Castaño, ¿hasta cuándo aplica la medida? Buenas tardes. André, televidentes, muy buenas tardes. Así es, Mire, el decreto asegura que la medida comenzó a regir desde este 9 de febrero y se extiende hasta el 31 de diciembre del presente año. La Cuarta Brigada suspende la vigencia de los permisos de porte de armas de fuego y traumáticas entregadas a personas naturales y jurídicas de más de 90 municipios de Antioquia. Por fuera de la medida de suspensión, se encuentra personal activo y reserva de la Fuerza Pública, magistrados, la Procuraduría, gobernadores y alcaldes. Quienes se han sorprendido sin el permiso, se les incauta el arma y se impone la sanción necesaria. La medida aplica hasta el 31 de diciembre de este año. Expertos consideran que este tipo de decretos es sin duda una voluntad política del gobierno actual de la prohibición y el desarme en Colombia. Para la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares, en retiro, la suspensión de la vigencia de los permisos para el porte de armas a civiles genera preocupación. Sí me preocupa mucho que este decreto, de nuevo, ordene que la tenencia y porte de armas de fuego quedan prohibidas para la ciudadanía en general. Tiene una clara tendencia política de desarmar a los ciudadanos del país. Y esto, por supuesto, en un país tan violento como es Colombia, recuerden que aquí tenemos uno de los más altos índices de violencia en el mundo, llevamos 60 años en eso, pues nos da a entender que este gobierno lo que quiere es desarmar a la ciudadanía y permitir que la paz progrese. Pero consideran positivo que militares y policías retirados puedan seguir portando sus armas. Nos deja a los retirados con cierto nivel de tranquilidad. Literal vez muy claro al decir que los que ya estamos en servicio pasivo, estamos ya retirados de la fuerza, podemos portar nuestras armas de fuego adquiridas previamente. Esto incluye armas traumáticas. La asociación asegura que no está en contra del proceso de paz, pero el desarme a la población civil puede traer consecuencias. Uniformados del ejército y de la policía retirados podrán seguir portando sus armas traumáticas y de fuego. Liliana Castaño, Era 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Liliana Castaño, muchas gracias.